A raíz de la prolongada huelga de hambre del Magisterio, los padres de familia llegaron a la conclusión de pedir la renuncia del director departamental de Educación Hermenegildo Morales en las próximas 48 horas, así como apoyan las movilizaciones de los maestros mientras estos retornen a sus actividades escolares con motivo de no perjudicar a los alumnos. Estamos enviando cartas a las asociaciones de los directores en el nivel inicial, primario, secundario, alternativo, para que ellos se instruyan a los directores y se pueda convocar a los profesores para la reanudación de las labores educativas. El control social se ha activado en el sentido de que se está instruyendo a todas nuestras juntas escolares, a todos nuestros padres de familia, que podamos resguardar las infraestructuras en nuestras unidades educativas. Vamos a garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, pero también vamos a garantizar la seguridad del maestro que hoy en día quiere retornar a las labores educativas. Un segundo punto es, se ha hecho un análisis, una evaluación sobre el desempeño y sobre lo que ha tenido que ver el director departamental. Lamentablemente no ha habido una capacidad administrativa de poder solucionar este conflicto, para lo cual, por unanimidad de nuestro control social, se está pidiendo la denuncia del director departamental máximo en 48 horas. Nos vamos a movilizar en torno a este pedido porque las bases así lo piden y porque creemos que ha habido una responsabilidad y ha habido un perjuicio a más de 55 mil estudiantes en nuestro municipio. Por otro lado, el tercer punto es, estamos convocando a una marcha, estamos convocando a nuestros padres de familia, a nuestro control social, para una marcha para el día de mañana a ocho y media. El lugar de concentración va a ser la Plaza Simón Bolívar. El lugar de concentración va a ser la Plaza Simón Bolívar.